¿Qué es la Asociación Colombiana de Contact Centers? ¿Qué es la Asociación Colombiana de Contact Centers? Este sector ha contribuido de gran manera en ese éxito que el país tiene hoy y en esa buena reputación del país. Uno de los hechos más sobresalientes en todas las encuestas que se hacen sobre las economías emergentes, y en el caso contemplar de Colombia es el talento de su gente, la cordialidad de su gente y sobre todo el ánimo de trabajo de su gente. Y si algo está expresado de los colombianos es justamente este sector, el sector de servicios, el que mejor recoge de lo que estamos hechos los colombianos. Y una manera de comenzar a reflexionar sobre esto es preguntarse cómo podemos desde el gobierno colaborar más con ustedes para que el sector siga creciendo, para que no tenga sino por delante las herramientas y los instrumentos necesarios para que el crecimiento sea sostenido en el tiempo, para que podamos visualizar los retos del futuro con la capacidad de atenderlos. Y estoy seguro que el ministro de TICS podrá, desde la perspectiva de él, ayudar y apoyar en muchas de las necesidades y de las expectativas que tiene el sector. Yo, del lado de nuestro ministerio, del lado del Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo, quisiera aportar unas ideas sobre lo que podemos hacer para ayudar también al crecimiento del sector. Lo primero, cuando hacemos los tratados de libre comercio, la discusión se centra en el acceso de bienes, se centra en la oportunidad de exportar unas manufacturas o de exportar unos bienes específicos al exterior. Lo cierto es que los tratados de libre comercio tienen, por la forma como se negocian, unos capítulos muy importantes asociados a servicios. Los modos negociados entre los tratados garantizan que en adelante el país siga manteniendo el acceso preferencial a los consumidores en los países desarrollados o en los países emergentes con los cuales estamos negociando tratados de libre comercio. Pongo, por ejemplo, el caso de Canadá, que entra en vigencia en unos cuantos meses, que es un mercado de 30 millones de consumidores y a los cuales Colombia podrá acceder preferencialmente no solamente en bienes sino también en servicios. Pero adicionalmente los tratados tienen capítulos de inversión, es decir, le garantizan al inversionista extranjero condiciones de nacionales cuando se instalen en Colombia. Y es muy importante para el mundo de servicios las reglas estables y las reglas predecibles para que no haya sobresaltos en la normatividad o en la regulación. Los tratados le garantizan a los inversionistas de servicios estabilidad en las reglas de juego. De manera que cuando negociamos los tratados lo hacemos siempre pensando en bienes y siempre pensando en servicios. Y hay que darle tanta importancia a los bienes como a los servicios. Y no hay discurso ni intervención que este ministerio haga o que nuestros funcionarios hagan que no recalquen que las metas de importaciones de Colombia no solamente se miden en términos de manufacturas sino en términos de servicios. Y que es necesario pulir y perfeccionar las estadísticas de servicios. Que es necesario darle importancia al sector de servicios porque detrás de ellos se esconde una gran participación en el empleo colombiano. Pero además es que el empleo que a este gobierno más le interesa promocionar es el empleo de los jóvenes y el empleo de las mujeres. Este sector tiene una gran capacidad de crecimiento sobre la zona donde más se concentra el desempleo en Colombia. Son los jóvenes de menos de 28 años y son las mujeres. Por eso le da un gran valor al sector porque se ve que es un gran dinamizador del empleo. En el proceso de entender e interpretar la importancia de este sector, hace cerca de 4 años, el gobierno anterior, en el 2007, se dio un programa en conjunto con los ministerios de TICS, con Hacienda, con Frenación Nacional, para hacer la transformación productiva, para ayudar a que el sector siguiera creciendo y poder juntar en un solo sitio al sector privado y al sector público y tomar decisiones que le sirvieran para el crecimiento del sector. Ese programa que lo hemos seguido impulsando a lo largo de estos meses del inicio del gobierno del presidente Santos ha producido ya, por ejemplo, una primera victoria o una primera ganancia en estos meses, la aprobación de la ley de Avias Data en el Congreso de la República. Esta ley que ha sido trabajada mancomunadamente por todo el gobierno, por el ministro de Interior y Justicia, por el ministro de Telecomunicaciones y por supuesto con el Ministerio de Comercio, permite, gracias a la aprobación del Congreso, que se tenga una mayor claridad respecto del marco jurídico de la protección de los datos de terceros. Y lo que sigue ahora es esperar el fallo de la Corte Constitucional y seguidamente esperamos que con el fallo positivo de la Corte, la sanción posterior del presidente, poder tomar esa ley y homologarla como el resto de los países que ya la tienen hoy, un grupo muy producido, pero un grupo de países importantes que tienen homologada su compatibilidad en la Unión Europea para seguir en el trabajo de promoción y de tracción de inversionistas a nuestro país en este sector. Quisamos que el sector crezca, tiene mucho potencial para crecer. Esta ley es producto del trabajo combinado entre la industria y el sector público. La manera como podemos trabajar conjuntamente de la mano nos va a indicar los retos que tenemos que resolver en el futuro. Retos normativos, retos en materia de talento humano y recursos humanos, retos en materia de infraestructura, retos en materia de promoción. Pero si trabajamos conjuntamente, estamos seguros que podemos no solamente resolver esos retos, sino atender y encarar mejor el futuro. Yo coincido plenamente con el mensaje de Ana Karina sobre lo que debemos ser en la evolución, dejar de ser una maquila de datos y convertirnos realmente en un país que provee inteligencia, que provee soluciones hechas a la medida, que aprovecha una de las características más fenomenales que tiene el mundo de los servicios, que es la hibridación, la capacidad de mezclarse con otros sectores y generar nuevos nichos de negocio. Le pasa el turismo y le pasa, por supuesto, a ustedes también en el mundo de BIPIO. Esa capacidad de integridad, de manidar nuevas modalidades, es lo que tenemos que mantener activo. Es la capacidad de crear nuevas soluciones y de crear nuevos servicios para las empresas. Queremos además impulsar con la superintendencia de servicios un programa que diseñe a las empresas a especializar. Verticalizar no necesariamente es la mejor salida para las empresas, sobre todo en el sector real. Hemos tratado de explicar que hay que dar pasos adelante en las empresas colombianas. Por ejemplo, saber hacer la transición generacional. Pasar de la sociedad del papá y los hijos a la sociedad de los hermanos, a la sociedad de los primos, a la sociedad de los tíos y los sobrinos. Hacer el protocolo familiar para que nuestras sociedades empresariales no desaparezcan. Pero también hay que enseñarles a estos gerentes de empresas familiares a ver que no todo lo tienen que tener centralizado, todos los departamentos, en asuntos que no corresponden al coro de su negocio o al corazón de sus negocios. Y podríamos perfectamente iniciar una campaña cultural en el sentido de enseñarles a las empresas cómo especializar mejor. Y aquí la asociación y las empresas afiliadas, la asociación puede jugar un rol fundamental en generar justamente una cultura de apropiación y de entendimiento, o de mejor entendimiento de la tercerización de los servicios, no solamente para las empresas grandes, ciertamente también para las empresas medianas. En conclusión, creemos que tenemos un gran futuro por delante como país. Tenemos un buen bono poblacional, tenemos una serie de marcos normativos que favorecen al país, los tratados de libre comercio, las normas más recientes que se han expedido, por ejemplo, en primer empleo y formalización, o en el caso de la ley de Agilidata, de los tratados de libre comercio que garantizan acceso y transparencia en inversión para el extranjero. Pero sobre todo lo que tenemos por delante es el reto de convertir al país en un país ya no emergente, sino en un país desarrollado, y por eso tenemos que comenzar a soñar los colombianos. El fin de semana pasado, junto con el ministro Molano y otro grupo de ministros, tuvimos una gran discusión sobre la locomotora de innovación. Y todos los casos que vemos son los casos de los últimos 40 o 50 años, de ciudades y países que se han transformado sobre sí mismas, en menos de una generación, para pasar de ser países pobres a países ricos, o países desarrollados. Y aquí tenemos países desarrollados, países que le dan oportunidades de empleo a toda su sociedad y que le dan el nivel de ingreso. Vimos el caso de Singapur, vimos el caso de Corea del Sur, vimos el caso de Taiwán, muchos casos similares, con puntos de partida hace 50 años, mucho más bajos de lo que tiene Colombia en los que tenía Colombia en los 50 años. Con esos retos en mente, el gobierno trabaja de la mano del sector privado, trabaja con ustedes para identificar dónde están los retos que podemos resolver, para volver realidad lo que otros ya han visto en nosotros, lo que ha visto el HSBC en nosotros, el potencial de ver una economía en 25 o en 30 años, entre las 20 más importantes del mundo. Verá que eso podemos adelantarlo gracias a ustedes. Quiero agradecerles nuevamente a la Asociación de Invitación, a estar en este evento junto con el Ministro Polano, y darles las gracias a todos por el trabajo que están haciendo, desearles el mayor de los éxitos en estas conferencias que van a tener el día de hoy, y las exposiciones que van a hacer, pero sobre todo que sigan manteniendo el talante de crecimiento que han tenido a lo largo de estos 10 años, para durarles este sector mucho más futuro del que ya tienen. Muchísimas gracias. 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 Gracias.